Para el grupo de las caderas para brillar Que la realidad es lo de aquella Cuando empieza a jugar a la cara Que a comprar de los animales Porque hay tiempo que traerá Los chicos y van a bailar un club Para bailar el chaval para el chaval Bailan para el chaval Y el gocecito y el pastor Los chicos y van a bailar un club Para bailar la lupa y el pastor Para bailar el chaval El gocecito y el pastor El gocecito y el pastor